Son las ocho de la mañana con nueve minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, sigue sistemáticamente con sus críticas a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a sus decisiones. Ahora critica el Plan Nacional de Desarrollo, dice que no tiene argumentos, no tiene cifras, no dice cómo va a llegar al crecimiento prometido, y que, bueno, pues las cosas tampoco se logran por arte de magia. Marco, ¿cómo te vas? Buenos días. Bueno, Alejandro, qué gusto saludarte a ti y a los amigos que nos escuchan. Pues efectivamente, Alejandro, siendo sensatos, el Plan Nacional de Desarrollo simplemente parece un catálogo de buenas intenciones. O sea, ¿no encontraste nada bueno en el plan? Mira, sus estimaciones no están apegadas a la realidad. Me parece que tiene un panorama bastante optimista, por ejemplo, en materia económica. Pero no vemos cómo se pretenden alcanzar las metas. Te pongo ejemplos. Él estima que el promedio de crecimiento de su sexenio va a ser del 4% del PIB y estima que al final del sexenio estaremos por el 6%. Todo esto podría hacer sentido si ahorita viéramos que el PIB, de como lo tomó antes de llegar a la presidencia de la República, estuviera creciendo. Pero no, Alejandro, a partir de que es presidente de la República, la tasa de crecimiento tiene a la baja constante. Todos los indicadores, Banco de México, expertos internacionales, calificadoras, todo el mundo habla de que no va a haber un crecimiento como ahí se estima. De hecho, Banco de México mismo dice que en los próximos 10 años México va a estar en un crecimiento promedio del 2%. ¿A qué voy? Simplemente parece un catálogo de buenas intenciones, de posicionamiento político, de echar culpas a los oyentes. Él le llama neoliberalismo, pero no hay una ruta que diga cómo va a lograrlo porque eso es lo que se debe de presentar en un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ves alguna posibilidad de que las cosas puedan mejorar? Estamos a tiempo de mejorar las cosas, sin duda. De cambiar el rumbo, de darle a los mexicanos el crecimiento económico que se espera. Pero primero, Alejandro, se debe reconocer que en este sexenio se han tomado muy malas decisiones y por eso es el peor arranque económico que es de Ernesto Zedillo, desde 1995, y que la seguridad está emplorando. El primer paso para corregir es aceptar el error, es asumir que no se están haciendo las cosas bien. ¿Cómo hay que hacerlo? Por reconocer que fue un gravísimo error que nos costó casi 1.500 millones de pesos, cancelar simplemente con una posición política el aeropuerto de la Ciudad de México o de Texcoco. Decir que es necesario que se hagan estudios técnicos de viabilidad respecto de la refinería en Dos Bocas. Recordarás, Alejandro, que el INCO dijo que solamente tiene 2% de probabilidades de que ese proyecto de la refinería allá en Tabasco tenga éxito. Analizar la viabilidad financiera turística del Tren Maya. Analizar la viabilidad técnica y financiera del nuevo aeropuerto que están presentando para Santa Lucía, que resulta que estaba proyectado el costo solo del plan del proyecto en aproximadamente 120 millones de pesos, y ahora resulta que esto puede incrementarse hasta 900 millones de pesos. ¿A qué voy, Alejandro? Pareciera que se están tomando decisiones simplemente porque me late o porque creo o porque siento. Y decisiones económicas de tal impacto deben ser basadas en pruebas, en estudios, en expertos, y no vemos eso. Y en el Plan Nacional de Desarrollo simplemente vemos un posicionamiento político, una carta de buena intención, pero para dirigir un país y para marcar un rumbo y para lograrlo, se tiene que decir cómo se va a lograr y en base a qué. Y eso no está reflejado en el Plan de Desarrollo, por supuesto que estamos a tiempo. Y te lo diría además, el PAN, Alejandro, está puesto para ayudar, siempre y cuando se dejen ayudar, como lo hicimos en la Guardia Nacional, que buscamos corregir la minuta, quitarle que fuera con mando militar, hacer otras acotaciones, pero finalmente después de eso pareciera que fue una burla porque logramos unanimidad en todos los congresos locales del país, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y finalmente después, burlándose de todo ese gran consenso nacional, se pone a un militar en activo. Marco, ha habido alguna interlocución con ustedes, es decir, tal vez alguien en el Senado, alguien en Diputados, alguien de la Secretaría de Hacienda, alguien les ha dicho, a ver, miren, nuestro plan es este y queremos esto, y lo vamos a lograr así, etc., o simplemente no hay comunicación. La interlocución se da en las cámaras a través de los coordinadores parlamentarios, Juan Carlos Romero en Cámara de Diputados, Mauricio Curi en el Senado, un servidor ha tenido en diferentes temas, más al inicio de este gobierno, con la Secretaría de Gobernación, pero debo decirte en apego a la verdad, Alejandro, que la interlocución, el diálogo, ha sido bastante limitado, y que en toda democracia, quien busca construir y acercarse a la oposición, pues es quien gobierna, y no ha ocurrido, nosotros estamos en la idea, en las ganas, de que México le vaya bien, y eso significa que le vaya bien al presidente de la República, sin embargo, lo veo como que es un presidente que simplemente no se deja ayudar.